¡Hola, guisante! ¡Guisante! ¿Me estás llamando? Sí, claro. ¿Dónde están tus hermanos? ¿Los comiste? No soy un guisante, soy una col. ¿Qué? ¿Comiste también una col? Bueno, eres un zombie. Chicos, traten de poner me gusta y reír como este plátano tonto. ¡Uno, dos, tres! ¡Genial! Soy una col. ¿Eres un guisante zombie? ¡Ah! ¡Guisante apocalipsis zombie! Plátano, no soy un guisante zombie, soy una col. ¿Eres una col zombie? ¡Que alguien me ayude con la apocalipsis zombie! Plátano. ¡No me comas! ¡Es que no tengo el cerebro! Lo sé perfectamente, Plátano, no soy un zombie. ¿Quién eres? ¿Eres un guisante mutante? ¿Un guisante mutante? Plátano, soy una col. ¿Eres una col? ¿Y sabes qué es la sopa de verduras? ¡No! ¡Ahora lo sabrás! Bueno, me pongo a dieta y no como nada a partir de hoy. ¡Tengo suerte! ¡Excepto las verduras! ¡No! ¡Hasta la vista, perdedores! ¡Oh, tengo una idea! Ok, Google, la dieta del chocolate. ¿La dieta del chocolate? ¡No será demasiado dulce para ti! Bueno, ¿quién es el perdedor de nosotros ahora? Está hecho de muchos azúcares simples. ¿Qué te dije? ¡Fue una mala idea! Sí, mejor buscaré otra dieta. ¡Qué calor! ¡Es todo por el estrés! ¿Tú te vas a derretir? ¿Quién va a limpiarlo todo? ¡Oh, algo interesante! ¡La dieta de frutas! ¿Quién dijo de fruta? ¿Por qué la de fruta? ¿Cómo llegué aquí? ¡No quiero estar aquí! Parece que es hora de entrar en el paraíso de la fruta. ¿Qué es eso? Es donde todas las frutas saltan alegremente sobre las nubes. ¿Es en serio? No. Es mentira. Te tirarán la piel y después van a sacar el jugo. ¡Ayuda! En general, ayunar es bueno para la salud. Dije que fuimos las frutas y verduras más afortunadas de esta ciudad. ¿Y yo? ¿Soy una fruta o una verdura? Aunque me gustaría beber el jugo de tomate. ¿Qué? ¡Que alguien me ayude! ¡No es humano burlarse así! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ya no jalo! Hola, bonita. ¿Qué haces? Hola. Estoy viendo una película de terror. Genial. ¿Puedo verla contigo? Está bien. Seguro que no te asustarás. No tengo miedo de nada. ¡Hola, patata! ¿Patata, me oyes? ¿Qué? Sí, claro. ¡Hola, patata! ¿Qué quieres? ¿Quieres patatas fritas? ¿Qué? Patatas fritas como una tapa. Ya que eres una patata, ¿no? Otra vez, tonta broma del plátano. ¿Broma de plátano? No soy una patata. ¿Eres una patata peluda? Sí, claro. Eres una patata, patata con el pelo. Una patata peluda. Aféntate, patata peluda. No soy una patata. Soy un coco. ¿Eres un coco? ¿Coco, quieres leche? ¿Qué? ¿Qué leche? La leche de Coco. ¿Otra vez? La broma de plátano. Oye, ya estoy harto. Coco, ¿sabes alguna canción de África? No. Ahora cantaré una canción. No, no cantes, por favor. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. No, no cantes. Samina, mina, sácalegua. Porque esto es África. Samina, mina, eh, eh. Ayuda. Samina, mina, sácalegua. Plátano. Porque esto es África. Ten cuidado, se acerca el hombre. Este, amputa. Astuta. Astuta. Absoluta. No, giuta. Substituta. No, este, ruta. Este, perdóname. ¿Querías decir la fruta? ¿Se llama así? ¿Cómo lo sabes? ¿Eres de otra nacionalidad? Mira qué débil es la gente. Tal vez comía como un pájaro en la niñez. Creo que incluso podemos vivir hasta la fecha de caducidad. En esta cocina sabremos que es la vida eterna. Quiero vivir para siempre en esta lata. Rafa, ayúdame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están haciendo? Sé cómo se puede abrir. ¡Oh, un abrelatas! Vamos a comer mejor leche condensada. ¡No, un abuelo! ¡Gracias!